Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva, el día de hoy de nuevo el tema de la frontera lo traemos acá a esta cámara. Lamentablemente las muertes en Apure no han cesado desde el pasado 21 de marzo. Los bombardeos, el terror, las atrocidades que se han visto víctimas en nuestras familias más humildes en la zona más rural de nuestro territorio. El desplazamiento forzoso de más de 6.000 personas llegando a Colombia es evidencia y muestra clara del terror de lo que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lamentablemente en las últimas horas nuevos bombardeos a instancias militares, a espacios de nuestras fuerzas armadas venezolanas fueron víctimas en esta guerra que se vive entre el control del narcotráfico por parte del Frente de la FARC, EPE, liderizado por el Comandante Gentil Duarte versus el Frente de la FARC, liderizado por Iván Márquez que usa las armas, los uniformes y los hombres de los soldados de la patria para defender unas rutas del narcotráfico. Padrino López y Nicolás Maduro son responsables de la muerte de estos jóvenes que están cayendo en la frontera en una guerra que no les pertenece. Es mentira que las fuerzas armadas venezolanas están defendiendo la soberanía contra el grupo insurgente. Es mentira. Es una guerra entre un grupo de la FARC versus otro grupo de la FARC. Uno que lo lideriza el Comandante Gentil Duarte y otro que lo lideriza el terrorista Iván Márquez que hoy se hospeda en la propia Miraflores. Es por eso que en esta Cámara traemos estas lamentables noticias que tristemente no se detienen y que no solamente estos grupos irregulares están en la frontera. Hace unos días atrás vimos como en la propia capital de la República, en Caracas, la banda del Coqui le generaba terror a funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos. Es allí donde nosotros hemos denunciado en los últimos años que darle permiso, entregarle armas, entregarle espacios a estos grupos irregulares solamente va a llevar más muertes para Venezuela y para el hemisferio. Nicolás Maduro permitió la llegada de fuerzas armadas especiales de Rusia para apostarse en la frontera. Nicolás Maduro permitió que fuerzas armadas cubanas estén acentuadas en Fuertetuna. Nicolás Maduro ha entregado el territorio venezolano, usurpa el poder y sólo le interesan las finanzas del narcotráfico, la explotación indebida de nuestro suelo y el tráfico ilícito de armas, por nombrar algunas de las ilícitas que usan nuestro territorio para incrementar el poder económico de sus aliados en el mundo. Es por eso que en este Parlamento debemos hacer todo lo que esté en nuestras capacidades, por solicitar a Naciones Unidas presencia de altos comisionados para que se apersonen en territorio apureño, en territorio venezolano donde estas mafias han generado muerte y dolor. Es necesario que el Foro de Naciones Unidas y los organismos multilaterales entiendan la guerra híbrida que se vive en Venezuela y que no va a cesar mientras esté Nicolás Maduro usurpando el poder. Que este Parlamento resiste, documenta y levanta la voz por los miles de desplazados forzosos que estas guerras, esta violencia, esta inseguridad que hay a lo largo y ancho del territorio venezolano ha dejado. Pero es necesario que entienda la comunidad internacional que este gran problema que se vive hoy en Venezuela se está expendiendo por América y por el mundo. Que Nicolás Maduro, insisto, no es solamente una amenaza para la paz y la república, sino también es una amenaza para el desarrollo de este hemisferio. Y que Nicolás Maduro tiene claros sus objetivos. Y quienes nos llamamos demócratas no hemos unido todas las suficientes fuerzas para detenerlo, para sacarlo de donde está usurpando el poder y restaurar la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Es por eso que alertamos que las muertes, los bombardeos y estas malas noticias en la frontera no se van a cesar mientras esté Nicolás Maduro usurpando el poder. Muchas gracias. Nicolás Maduro Gracias. 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 Gracias.